Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a continuar hoy con la lección de Historia de España que empezamos. En el caso de hoy hablaremos sobre el segundo bloque, la Edad Media, pero solamente sobre la parte musulmana. Prefiero hacer la parte musulmana porque para una hora es muy extenso hablar de ambas, entonces prefiero que demos un poquito menos, pero que quede claro, que dar mucho y que al final no quede todo claro. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis ponerla por el chat y os responderé. Así que vamos allá. Pasamos a la diapositiva. En el caso de hoy, en el bloque que vamos a dar hoy, la península, recordemos que es Historia de España, vamos a hablar siempre sobre cómo afecta la historia a España. Estábamos viendo la clase anterior, cómo va evolucionando desde la Edad de Piedra hasta que finalmente llegan los visigodos. En la parte que veremos hoy, los visigodos van a caer y van a llegar al poder los musulmanes. Recordemos que en la península va a haber una gran variedad de pueblos hasta que finalmente se quede en lo que son los españoles previamente dichos. La Edad Media ocurre entre el siglo VIII al siglo XV y se desarrollan tres etapas. La primera de ellas, como pone aquí, se va a desarrollar desde el siglo VIII hasta el siglo X. Va a ser el poder musulmán, propiamente dicho. Veremos cómo entra en la península y cómo se hacen los dueños de ella. La segunda etapa, que ocurre desde el XI hasta el XIII, va a haber una expansión cristiana. Es cuando los cristianos decidan que ya está bien, es que hemos llegado, es momento de que empecemos nosotros a... de que empecemos nosotros a... a recuperar la península que es nuestra. Y la tercera etapa, que va a ser la final, va a ser una tesis y una reunificación de cómo finalmente los cristianos van a acabar echando a los musulmanes de la península y haciéndose ellos con el poder, ya quedándose. Pasamos a la diapositiva. Hay dos causas fundamentales y que además están enlazadas entre sí. de por qué hay una invasión musulmana en la... en la península. La primera de ellas es la crisis de la monotía visigoda. Esto fue debido a que los visigodos eran un pueblo bastante peligroso. Ya vemos como la clase anterior, cómo llegaron a la península. Les gustaba bastante lo que era pelear. Entonces, el problema que hay aquí es que entre ellos tienen... tienen guerras. Ellos eran caudillos, tienen guerras y... termina la cosa mal. Termina mal porque, paralelamente a sus guerras de poder, se está expandiendo el islam. Finalmente, los musulmanes entran en la península con dos grandes jefes, que son Tariq y Musa. Uno era el jefe militar y el otro era el gobernador del norte de África. Hay una leyenda que habla acerca de cómo entran, que habla de un noble visigodo llamado Don Rodrigo, que era el señor de uno de los reyes que había allí, y él tenía una hija. Lo que ocurre con este hombre, la hija y el rey, es que los reyes visigodos tenían un derecho, se llamaba derecho de pernada, que era que si... Me has explicado grosso modo. Si el señor, por lo que fuera, estaba un poco descontento con algún vasallo, él tenía derecho a desflorar a la hija de ese vasallo. En este caso le tocó a Don Rodrigo. Don Rodrigo ofendió al rey y el rey, pues, usó su derecho de pernada. Entonces, Don Rodrigo, pues claro, dijo, esto no va a quedar así. Pues quiso arreglar la frente que le había hecho y, según la leyenda, él se puso en contacto con... En este caso eran bereberes, porque vivían en el norte de África. Veremos que... Más adelante, cómo están divididos los musulmanes, y veremos por qué son bereberes y no árabes los primos que entraron. Se dice que él les abrió la puerta a la península. Gracias a esto, pues, ellos entraron sin mucha oposición. Ahora hablamos también de eso en la sentidad positiva. Pasamos. Al llegar a los árabes a la península, vamos a ver que, sobre todo, hay dos tipos de rendición. ¿Vale? La primera rendición es la incondicional. Ellos llegaban y peleaban contigo. Si tú perdías, ellos únicamente aceptaban una rendición incondicional. No querían nada pactado. O sea, tú tenías que rendirte a ellos totalmente. Aún así, esta no fue la más común. La más común fue la pactada, que era una capitulación tal cual. Simplemente, ellos llegaron. Nosotros, claro, entendamos un poco el contexto, ¿vale? Eran pueblos visigodos, pueblos que estaban en guerra civil constante entre ellos. Estaban débiles. No eran un pueblo fuerte. Llegan a los árabes. Los árabes eran un imperio. Estaban dirigidos desde un califato. Era un imperio muy grande. Venían desde Asia. Se habían expandido por todo el norte de África. Entonces, cuando llegan a la península, son tan numerosos, evidentemente, hay veces que luchar no es una opción. Y esta vez, pues, los visigos consideraron que era una de ellas. Entonces, la mayoría simplemente se hicieron una rendición pactada, una capitulación. Se les respetó. Los árabes fueron bastante tolerantes. Y se respetó, básicamente, todo. O sea, no hubo demasiados casos de abuso de poder. Y podemos ver luego que, en el caso de los árabes, del imperio de Arabia había dos grupos étnicos. Unos eran los árabes, que digamos que eran como la... Por decirlo de alguna manera, ¿vale? No lo toméis literal. La raza dominante. Son los originales, ¿vale? Vienen, pues, eso. De Arabia, ¿no? Como indica su nombre. La península de la viga. Y se expandieron por todo el norte de África. Y destacan los berberes, que son un pueblo del norte de África. Porque son los, digamos, a punta de lanza de invasión. Estarían ubicados entre Marrocos y Argelia, básicamente. Pasamos de diapositiva. Vale. Estamos viendo que ya han llegado los árabes. Ya han echado a los visigodos. Y se han hecho con Al-Ándalus. ¿Vale? Han cambiado el nombre a la península. Ahora se llama Al-Ándalus. Y aquí, digamos que la península, en el dominio arabe, pasó por tres periodos. ¿De acuerdo? El primero de ellos fue desde el siglo VIII, que fue el segundo que llegaron hasta el X. Como hemos visto antes. Aquí era un emirato que dependía de Damasco. ¿Vale? Damasco está en Siria, para el que no lo sepa. Simplemente eso. El Imperio Árabe, pues, tenía su capital, su sede en Damasco. Y tenía un emirio por gobernante. Este periodo dura hasta el 756. Ellos llegan a la península, empiezan a conquistar. Se hizo en cuatro años la conquista de la península. ¿Vale? En historia cuatro años es nada. Suele ser todo mucho más lento. Ellos llegaron y se hicieron muy rápido con el poder. Y tenían pensado seguir estableciéndose por Europa. Lo que pasa es que aquí tienen dos problemas. El primero se llama Poitiers. Una batalla que pierden contra los franceses en Poitiers. Y la segunda, Covadonga, en Asturias. Sí, Diego, un momento, porfa. Aún no hemos llegado ahí. Ahora lo explico más. En Covadonga hay... También se habla del milagro de Covadonga y demás. Básicamente, podéis llamarlo también el poder de la gravedad. Si tú estás bajo y te tienen flechas de arriba, las flechas te matan. No tiene más. Entonces, bueno, los Asturias los consiguen parar en Covadonga. Entonces, ellos no llegan nunca al norte. Esto recordemos. Siempre lo digo. La clase anterior lo repetí muchas veces. La historia se repite. Antes que ellos habían estado los romanos. Los romanos tampoco pudieron someter del todo norte nunca. ¿Vale? Entonces, el emirato dependiente de Damasco básicamente es esto. Ahí pasamos a partir de 756. Ahora explicamos por qué es un emirato independiente. Pasamos a eso. Un emirato independiente. Vale. La dinastía que mandaba en Damasco y que por extensión mandaba también en la península, eran los Omeyas. Era una dinastía muy fuerte en su momento. Llega un momento que la dinastía Omeya pierde el poder. Y entonces pasa a gobernar en Damasco la dinastía de los Abbasíes. Pero los Omeyas se rebelan a los Abbasíes y se quedan ellos en la península. Entonces hablamos de que, por primera vez, desde que han llegado los árabes a la península ibérica, tenemos un gobierno que manda al imperio. ¿Vale? Tenéis que tener el imperio árabe como conjunto. ¿Vale? Todo. No solamente la península. La península simplemente era una... La península era una extensión del imperio, una provincia más. En este caso nos toca a nosotros porque es el país en el que vivimos, pero era una provincia más como para el pirromano lo era Siria en su momento. Estamos viendo ahora que Siria es un super imperio. Entonces, simplemente, pues el Omeya que mandaba en la península, pues él se proclama también emir. Yo ya no voy a depender más de Siria, de Damasco. Y aquí, por primera vez, se empiezan a ver ya tensiones entre musulmanes y judíos y cristianos. ¿Vale? Recordamos que ellos habían sido bastante tolerantes en la conquista, pero aquí la cosa ya no está igual. Ya no tienen el mismo poder los árabes y parece que tampoco tienen la misma tolerancia. Vale, y de esto, del imperio independiente, vamos a pasar al califato de Córdoba, que es el último periodo que tiene... Espero haberte dejado claro, Diego, lo que preguntabas. Si no te ha quedado claro, escríbemelo y te lo explico mejor, ¿vale? Como decía, pasamos ya a un califato, que va a ser la última etapa que tenga el imperio, o en este caso el emirato, en la península. Como unión, ¿vale? Ahora veremos por qué. Aquí, básicamente, hay una figura autoridad, que es el Ramán III, ¿vale? Y él lo que hace es que se hace califa. Diferencias entre califa y emir, ¿vale? Esto es importante. El emir es un líder político. El califa lo es tanto político como militar. Perdón, como político como religioso, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ha roto por completo con Damasco. Para usar esa idea es como se aparecen dos papas, ¿vale? Que ha pasado. Llegó un momento en la historia que había un papa en Roma y otro papa en Francia. Esto lo que hace es dividir, divide a los creyentes. Entonces, bueno, Siria es demasiado grande como para... Esto supongo un problema, pero claro, evidentemente Siria, como cualquier otro imperio, pues no le gusta, ¿no? Tener una escisión. Entonces, bueno, pues con el califato de Córdoba, ¿vale? Vamos a ver que va a vivir la península un periodo de lo que es artístico y cultural, bastante bueno, bastante importante, ¿vale? Fue el máximo que va a tener en la historia de los árabes en la península. Dejó cosas muy buenas. Y luego en el terreno militar, ¿vale? Vamos a destacar a la figura de Almanzor, que fue pues como el gran general que tuvieron los árabes, ¿vale? Digamos que cuando muere Almanzor, lo que es el califato de Córdoba cae, ¿vale? Y a partir de ese momento vamos a pasar a otra etapa, pasamos la diapositiva, que va a ser los reinos de Taifas. Y aquí volvemos a lo de que la historia se repite. ¿Por qué se repite? Si visteis la explicación anterior, la de la semana pasada, hablamos de la distribución social que tenían los certíberos. Decimos que ellos vivían en ciudades-estado. Pues es exactamente lo mismo que ocurre con las Taifas. Una Taifa es un reino independiente. El califato que teníamos, ¿vale? Podéis ver la península como un conjunto, ¿vale? Digamos que toda península era árabe, ¿vale? Independiente del resto del Imperio Árabe. Pues imaginaos que llega un momento que cada ciudad, en vez de ser todo un conjunto, cada ciudad es un estado. Pues esto es lo que ocurre con las Taifas. ¿Qué ocurre? Pues que las Taifas se van peleando entre ellas, porque, claro, todas quieren ser las ciudades dominantes. Y entonces se van reduciendo, pues porque unas conquistan a otras, entonces hacen más grandes, otras van a desaparecer, porque no son suficientemente fuertes como para subsistir. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a ser la primera vez, desde que llegan los árabes, que los cristianos van a ser más fuertes militarmente. Entonces, lo que hacían las Taifas era pagar una paria. Una paria es un tributo. ¿Vale? Podéis acordar paria por los esclavos. Para acordaros, es una palabra clave. Pues simplemente se usan un tributo. Entonces, pues ellos pagaban a los cristianos a cambio de protección. Así pues muchas consiguen el aguantar, ¿vale? Vale. Entonces, recordemos que a Damasco no le hacía gracia perder la península, pero que para ese momento no era tampoco un gran revés. Damasco tenía sus asuntos por todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a los almorávides, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Tarik y Musa eran bereberes. Eran bastante soft, bastante blanditos, ¿vale? Simplemente llegaron y ganaron, no había más. Vale, aquí la cosa se pone ya un poco más seria. Entonces, llaman a los almorávides. Los almorávides eran tropas de élite bastante rigurosas con el Cuartán, ¿vale? O sea, esta gente ya no había que tomarse la broma. No eran como los anteriores. Que ellos son enviados a la península a reconquistar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos, como hemos dicho, eran fuertes militarmente. Estaban más fuertes que antes. Pero no eran aún bastante fuertes como para derrotar a un imperio. A las taifas sí. A las taifas eran todos pequeñitos. Entonces, ellos entran a la península. ¿Qué pasa? Que es que, además, la población estaba contenta con la situación que tenían. Y deciden entrar los almorávides por orden del imperio y lo conquistan todo. Y, paralelamente a esto, además, aparecen también los almohades. Si los almorávides eran ya duros, los almohades eran otra historia. O sea, estos eran aún más seguros con el Corán y aún más bestias que los almorávides. Entonces, claro, estábamos en un momento que los cristianos, hombre, tampoco estaban en su mejor momento, ¿vale? Entonces, bueno, consiguen volver a recuperar la península, ¿vale? Pero en 1212 va a ocurrir la batalla de Navas de Toro. Va a ser una batalla importante. El rey de Castilla estaba preocupado porque ellos veían que la guerra no les iba bien. Estaban perdiendo. Encima, aparte, aparecen estos dos pueblos. Y entonces él dice, vale, voy a hacer una alianza. Siempre ha habido una rivalidad y esto lo veremos más adelante cuando veamos la parte cristiana entre Castilla y Aragón. Pero claro, aquí pues se juntan, ¿no? Porque dicen, es que nos están quitando nuestra tierra. Entonces, el rey de Castilla lo que quiere es hacer una gran batalla. Porque además se acaba de perder una batalla anterior contra los Aragón. Entonces, él quiere hacer una gran batalla y jugárselo todo a una batalla. Si ganan, pues oye, han ganado y los van a poder echar. Si pierden, pues se ha acabado. No hay más. Pero él consideraba que no había ya más tiempo, ¿sabes? De dejarles hacerse fuertes en la península. Entonces, él plantea una gran batalla, llama a Castilla, llama a Navarra. Vienen voluntarios de Portugal. Y ya como última baza, habla con el papa y le pide ayuda espiritual. Le dice, mira, pasa esto. O sea, los han frenado en Poitiers. Vale, os habéis tenido esa suerte, que no han podido llegar a Francia por eso. Pero o los paramos aquí o se van a seguir haciendo fuertes. Entonces, el papa, pues bueno, hace varias cosas, entre ellas la más importante. Esto es importante porque para la gente del pueblo llano, la espiritualidad es importante. Recordad que hablamos en la clase anterior del poder que había ganado la iglesia. Un poder que hace que emperadores se conviertan al catolicismo solamente por tener apoyo de la iglesia. Entonces, el papa hace una cosa que va a ser la más importante para acabar de convencer a la gente de que se una a la causa del rey de Castilla, que es que todo aquel que participe en la batalla voluntariamente le va a perdonar los pecados. Claro, para esta gente la fe lo era todo. Entonces, ellos se enrolan en el ejército. Vamos a pelear. Y es una batalla que a pesar de que los árabes eran más numerosos, Castilla la gana. Entonces, ahí paran a los árabes. Ahora, he dicho que era la primera vez antes que los cristianos ganaban, sí. Pero es que ahora ya no es que ganaran. Es que ganaban y estaban en condición de recuperar la tierra. Entonces, esto para los árabes es un revés enorme. Porque ellos, yo creo que ellos en ningún momento decían, podemos perder. No, sí, sí, sí que perdieron. Sí, sí perdieron. Bueno, pasamos de positiva. Entonces, bueno, pierden, ¿vale? Va a haber otro periodo de taifas. Va a ser efectivamente irrelevante. Porque ya estamos hablando de que van a empezar a cambiar las cosas aquí, ¿vale? Van a empezar a cambiar y van a empezar a mandar los cristianos de nuevo. Y aquí ya es el final prácticamente, ¿vale? Hay que hablar del reino nazarí de Granada, ¿vale? Es muy importante lo que pasó con este reino. Bueno, no tanto a nivel militar, porque realmente no hicieron nada. Ya no estaban en condición de hacer nada. Sino por lo que significó, ¿vale? El reino nazarí de Granada dura 250 años más o menos, ¿vale? Dos siglos y medio dura. Lo fundó Muhammad I, como el boxeador, acordaos. Muhammad Ali. Nada, él pues hizo sultán. O sea, recordemos que el anterior... ¿Qué hubo? Fue un califa. Este es un sultán, ¿vale? Él vive tranquilamente en su reino y no le debe lealtad absolutamente a nadie. Y nada, básicamente, pues... Él tenía su reino, vivía allí. Pero claro, había un problema. Los cristianos empezaban ya a llegar hasta Granada. No habían estado nunca tan hacia abajo. Pero ya estaban llegando. Entonces, en los 250 años que existió el reino, tuvo que estar constantemente en paz y guerra. Sobre todo pagaron muchas veces la paria. Recordemos que eran tributos para que no les atacasen o para tener una paz. Pero claro, era una paz que era muy volátil. Y entonces, pues claro, llega un momento que todo llega a su final. Y aquí veremos cómo en 1482, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, llegan ya y dicen, bueno, ya esto ha durado demasiado. Es el momento de coger y cerrar la partida. Vamos allá a hacernos con la península. Entonces hicieron una serie de conquistas. Conquistas, en el caso de Granada, duró 10 años. Hicieron una serie de conquistas que acabó con, como todos sabemos, conquistando lo que quedaba de península. Y Granada fue el último reducto musulmán en la península. Lo que quedó luego fue todo muy minoritario y, como sabéis, pues acabaron expulsándolos. Es importante también que se toma como final de la era, de la época, la fecha de 1492, cuando se acaba de conquistar la península como cambio de era. La otra fecha que se utiliza es en 1453, que es cuando cae Constantinopla. O sea, recordemos que el Imperio Romano Occidente cae, pero el de Oriente sigue y dura eso hasta 1453. Se suele tomar, esto es ya más curiosidad que otra cosa, se suele tomar más 1492 porque coincide más con el cambio de siglo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Hay historiadores que no, ellos prefieren 1453. Vosotros fuiste más la que prefiráis. Vale, pasamos de diapositiva. Vamos a hablar ahora acerca de la economía de los pueblos árabes. Vale, en el caso de la economía, ¿vale? Los árabes eran muy buenos en una cosa y esto posiblemente fueron los mejores de su generación. A ver, perdón que estoy leyendo el chat. No, no he hablado de eso, ahora un poquito más adelante hablamos. De hecho, creo que es la siguiente diapositiva. Vale, la economía. Los árabes eran muy buenos en una cosa, ¿vale? Y era en la agricultura. O sea, no hubo mejores agricultores que ellos. Ellos cogieron lo que había aquí, ¿vale? Y lo mejoraron. Mejoraron el regadío, trajeron cultivos, por ejemplo, el arroz. El arroz lo trajeron los árabes a la península. Y recordemos que aquí, a pesar de que lo vuelvo a decir en la historia y se repite. Sí y no, ¿vale? En este caso, sí y no. ¿Por qué? Vale, en una mano tenemos la preveniencia de la tifundis, ¿vale? La tifundis eran plantaciones muy grandes, ¿vale? En la que trabajaban siervos por comida, básicamente. No por un salario como tal, ¿vale? No por monedas. Pero, a su vez, en otra mano tenemos que romper la ruralización. Si recordamos, en el caso romano, cuando empiezan a venir los pueblos germanos a conquistar el imperio, los nobles se van al campo, ¿no? La ruralización. Aquí se rompe esa tendencia. Pero, sin embargo, se mantienen los latifundios. Entonces, va a ser un poco raro, ¿vale? Podéis verlo como una balanza. Tenemos que, por un lado, se rompe, pero por el otro no, ¿vale? Ha sido importante la agricultura, porque es un pueblo agricultor. Pero es muy difícil que un imperio se sustente en la agricultura, ¿vale? De hecho, creo que no ha habido ninguna historia que se sustente en la agricultura. Pero bueno, no es lo que nos atañe ahora. Vale. Luego vamos a ver, evidentemente, como es un imperio, que las ciudades van a tener una importancia muy grande. Porque hay que comerciar, es lo más importante. Tú desde el campo no puedes comerciar. En el campo no tienes mercado. Esta gente vendía por mercados. Aquí no venía el repartidor de Amazon a repartirte las coliflores. Aquí iba por mercados en ciudades. Y en el caso de la península, recordemos que han habido tortas muchos siglos por el comercio que había en esa zona. ¿Vale? Y luego, el núcleo de la ciudad era la Medina, que básicamente era donde estaba la parte rica de la ciudad. Eso recibe su nombre de Medina. Medina es la ciudad donde nació Mahoma. Luego tenemos el resto de zonas. Tenemos la alcaicería, que eran calles dedicadas a comercio de lujo. Las albóndigas eran almacenes de mercancías. Había también otro cinturón, ¿vale? Iba por cinturones las ciudades, ¿vale? Cinturones de murallas. Para que os hagáis una idea de cómo era, el que haya visto Señor de los Anillos, pues Minas Tirith tiene cinturones de murallas. Si recordáis, cuando los orcos invaden, ellos van yendo hacia atrás, subiendo diferentes murallas. Esos son los cinturones. ¿Vale? Los arrabales eran los barrios de las afueras. Por ejemplo, el arrabal de Valencia. El arrabal de Valencia era un barrio muy famoso por la prostitución. Venían señores... Esto es luego, cuando vienes a los árabes. Venían señores europeos que iban a los prostitutos de Valencia porque eran los más famosos de Europa. Y luego, por último, estaba el zoco. El zoco, quizás, sea el que la gente pueda conocer más. Sobre todo si se ha viajado a Marruecos, por ejemplo, porque es el que queda más cerca. Que eran mercados enormes. O sea, no el mercado que ponen en tu pueblo los jueves. Era un mercado enorme, permanente y que era un espacio libre, básicamente. O sea, ahí era donde se llevaba de verdad la economía, en este caso, del Imperio Árabe. Y luego, una cosa muy importante, pero mucho, en el Imperio Árabe, era la artesanía. Sobre todo, la artesanía de lujo. Eso generó una riqueza impresionante. Por ejemplo, el azul damasco, vale el color, viene de los tintes de damasco. Los tintes eran muy caros. Y cuanto más raro de conseguir era, más caro. Y el azul damasco era complicado de conseguir. Entonces, luego, pues, tenían muchas joyas, espejos. Había una cantidad de artículos de lujo impresionante que eran muy caros. Además, había que importarlos. Por lo que sea, te pueden robar de camino al mercado. Si te puedes romper, lo que sea. Entonces, era realmente caro y realmente una actividad de economía bastante importante. Como he dicho, el comercio exterior es muy importante porque un Imperio, una de las cosas buenas que tiene, es que puede comerciar sus artículos por la red comercial de su imperio e incluso importar o exportar productos a imperios colindantes o a pequeños reinos o a estados vasallos. También puede ser, ¿vale? Y lo otro importante que tuvieron fue la moneda. Recordemos que según qué pueblo mandase en la península, se usaba la moneda o se usaba el truike. En este caso, era la moneda. Pasamos la diapositiva. Vamos a hablar de la estructura social, ¿vale? Recordemos que también hicimos la clase anterior con los romanos, ¿vale? Y aquí viene un poquito lo que preguntaba Zombistas por el chat. Los romanos, perdón, los romanos, los musulmanes tenían una estructura social muy simple, ¿vale? No es como la romana que podía ser ciudadano de segundo o de primera. Aquí también puedes ser ciudadano de primera o de segunda, pero es mucho más simple que eso. Si tú eras musulmán, ¿vale? Es el primer caso. Si tú eras musulmán, tú puedes ser un aristócrata. Aristócrata, pues, enhorabuena. Eras el pez grande, ¿vale? Era un grupo pequeño, ¿no? Había muchos aristócratas. Por eso son aristócratas. Una cosa muy importante, ¿vale? Es el tema de las tierras. Va a traer cola a este tema, ¿vale? Los aristócratas tenían las mejores tierras. Solían ser árabes, ¿vale? O sea, lo normal es que fueran árabes. ¿Vale? Entonces, aquí vienen los ciudadanos de segunda del imperio, que son los bereberes. ¿Vale? Ellos son los que son de norte de África. Marruecos, Argelia, etc. Eran esos ciudadanos de segunda. Entonces, a ellos les dieron las tierras más pobres. Y ellos se dedicaban a la ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Que los bereberes estaban enfadados. Porque ellos decían, somos igual de parte del imperio que los árabes. Entonces, está mal que nos den las tierras pobres. A los árabes esto les daba igual. Ellos querían sus tierras. Y entonces, pues esto trajo cola porque más de una vez hubo alguna rebelión por las mejores tierras. Las hacían los bereberes. Entonces, pues bueno. Había lío, había lío. Pero bueno, si eres un bereber, pues ya has funcionado de segunda. Pero bueno. Es lo que te ha tocado. Y luego estaban los muladíes. Los muladíes eran los hispanos. La gente que habitaba la península. Que se habían convertido al islam. Como he dicho al principio. Cuando llegaron los musulmanes. Entonces, si había una rendición, una capitulación, ¿vale? O sea, ahí no pasa nada. O sea, llegáis. Pues yo acepto que habéis llegado y a esta no pasa nada. Está bien. No pasaba nada. El problema era, sobre todo, en rendiciones incondicionales. Tú habías hecho batalla y habías perdido. Pues hombre. Igual si seguías siendo cristiano, pues ellos pensaban que estaba un poco feo. Entonces, bueno, pues muchas veces se convertían. También incluso gente que había capitulado, que no había luchado. Había aceptado que entraban. Se convertía porque ellos decían, bueno, voy a vivir mejor si me convierto. Porque digamos que es como que es, de alguna manera, ¿vale? Estoy cogerlo con pinzas. Pero para que se entienda, como ciudadano del imperio, ¿vale? De pleno derecho. Entonces, lo hacían porque era como tener algunas ventajas. Y luego, en otro apartado, bueno, en casos famosos, no recuerdo, creo que era... No sé si Averrois o Maimonides. Era un matemático. Que era de origen judío y se convirtió al... Se convirtió al... Al Islam, ¿vale? Y fue de los matemáticos más brillantes que hubo en la península. En su momento. Pero ya digo, no recuerdo el nombre. Sé que fue uno de los dos, pero no cuál de los dos fue. Y en el otro lado, ¿vale? Tenemos las minorías no musulmanas. Aquí veremos... Básicamente, pues serán los que se habían convertido. Y aquí había dos grupos, ¿vale? Los más importantes. Uno era los judíos. Los judíos estaban contentos. Porque, pese a cómo están las cosas a día de hoy, en ese momento, ¿vale? Los visigodos habían sido muy hostiles con ellos. Los judíos sabemos que son gente que tienen bastante dinero. Entonces, los visigodos habían sido muy hostiles. Pero los árabes eran bastante más tolerantes. Y no les hacían nada. O sea, ellos, pues... Mientras estuvieras en paz, pues no pasaba... No pasaba absolutamente nada. Y luego, el otro... El otro gran grupo eran los musárabes. Pues que ellos eran los... Los cristianos que vivían en territorio musulmán. Los que recordemos que... Era bien capitulado. Ya está. Pues vivían en paz. Y se aceptaban que el nuevo señor eran los árabes en vez de los visigodos. Y ya está. Pues ellos... Muchos se fueron convirtiendo con el tiempo. Como digo. Pues estaba mejor visto. Pero... Cuando llegan los almoravides y los almohades. Que recordemos que eran grupos... Muy estrictos con el Islam. Sus relaciones empeoran. Porque los almoravides y los almohades... No ven tan bien. No ven con buenos ojos... A esta gente. Porque no son musulmanes. Y luego había un grupo aparte, ¿vale? Que eran los... Los esclavos. Simplemente pues... Los esclavos eran... Los esclavos eran... Sobre todo eslavos, ¿vale? Que eran... Los habían perdido en batalla y los habían... Los habían incorporado al ejército califal. ¿Vale? Del califa. Y el otro grupo... O sea, se les llamaba así, ¿vale? No, no miento nada. Se les llamaba negros, simplemente. Y ellos eran... De Sudán, ¿vale? Pero venían de Sudán. Y se les utilizaba... Tanto en servicio doméstico... Como... Como en la guardia personal del califa, ¿vale? Pasamos a la diapositiva. Ya nos queda poquito. Vale. Esta parte es muy importante. Porque explica... Explica muy bien, ¿vale? Porque el Islam fue lo que fue en su momento. ¿Vale? El Islam fue una... Una religión de guerra, ¿vale? Por muchas cosas. Pero bueno. Básicamente el Islam, pues... Tenía... Cinco pilares, ¿vale? Pues que son como en... Como en el cristianismo los... Los diez mandamientos. ¿Vale? Pues... Ellos tenían la profesión de fe. Pues evidentemente, pues eran creyentes. Rezaban cinco veces al día. Tenían que dar limosna a los más pobres. Esto también podía ser, pues en vez de dar limosna, o complementario a dar limosna, podías hacer ambas. Pues se les daba... Se les daba de comer, ¿no? Si no tenían... Si no tenían comida, pues eran vagabundos, pues podías darles de comer en... Por la calle y tal, ¿no? Luego tenían que hacer un mes de ramadán. Ramadán es el ayuno. Estaban de sol a sol sin comer, ¿vale? Una vez se ponía el sol, pues se podían volver a comer. Y luego estaban obligados, siempre en la medida de lo posible, a si podían ir al menos una vez en la vida a la Meca. ¿Vale? Porque en la Meca es donde hay un recinto muy grande, vale, negro. Lo habréis visto seguro. Que está la piedra negra. La piedra negra, pues es una piedra, pues que se dan cuenta que el profeta Mahoma ha ascendido hasta el cielo para irse con ala desde esa piedra. Entonces, para ellos es como... Pues el Vaticano o Jerusalén, ¿no? Para los cristianos. Bueno, Jerusalén es una ciudad que realmente es importante para estas religiones. Luego, en cuanto a cultura literaria y demás, fueron muy buenos en lo suyo. También, como hemos hablado antes, en un principio, ¿vale? O sea, siempre se ha visto muy influenciado el arte árabe o musulmán por la religión, ¿vale? La religión era como el pilar fundamental de los musulmanes. Entonces, en un principio se impuso la doctrina malequí. Esto era una interpretación muy rigurosa del Corán. Lo que pasa es que en el siglo X, recordemos que era un califato, ¿vale? O sea, no era ya dependiente de Siria. Y la época de mayor esplendor cultural árabe, empieza a haber un poco de libertad intelectual. Es algo parecido a lo que en su momento haría Alfonso X. Entonces, bueno, Córdoba era un centro cultural enorme, ¿vale? Pero no solo a nivel artístico. Era también cultural. En cuanto a matemáticas, astronomía, botánica, una pasada eso. Digamos que la doctrina se relaja bastante en ese sentido. Y luego, durante el siglo XI, al volver a los Reños de Taifas, va a volver a aparecer esta limitación de pensamiento, ¿vale? La que teníamos antes con la doctrina malequí. Y luego, otra vez hay otro cambio, que es cuando vuelve el Reino de Granada, ¿vale? Y ahí va a volver a vivirse como... en el califato. Va a volver a haber una libertad cultural y volverá otra vez un poco el estreno en que hubo. Y ya pasando a la última diapositiva, que es muy simple, simplemente hablando de... del arte hispano-musulmán. Más musulmán que hispano. Básicamente, pues es un poco el resumen de la cultura que hemos visto hasta ahora. Era una cultura muy marcada por la religión, ¿vale? No estaba permitido representar a personas. Además, en España creo que solamente hay un caso de representación de personas, que está en Murcia, en el palacio. Y lo normal era hacer representaciones vegetales o animales, ¿vale? Eso sí estaba permitido. Pero muy importante, evidentemente, el tema de los arcos, ¿vale? Los arcos que luego veremos cómo se desarrolla eso mejor en el románico y en el gótico. Y que les gustaba mucho decorar. Tenían un poco un horror vacui, ¿vale? Y nada, pues que simplemente las dos mayores obras, digamos, en cuanto a edificación árabe que tenemos en la península, pues por una parte es la Mezquita de Córdoba y por otro el Palacio de la Alhambra de Granada. Con esto hemos dado el bloque de hoy. Voy a dejar unos minutos por si alguien tiene alguna duda o algo que no haya quedado claro. Si no, pues daremos por finalizada la sesión. Bueno, pues si no hay dudas, podemos dejarlo por hoy. Muchas gracias por haber pasado. La semana que viene hablaremos de este mismo periodo, pero de la parte cristiana. Y eso, muchas gracias por haber pasado y que espero que tengáis una buena tarde. Hasta luego.